hola muy buenas mi gente hoy vamos a trabajar en esta plantita de azalea primeramente vamos a buscarle a un lado para posteriormente buscar ramas que no nos sirvan para irlas eliminando aquí pues ya encontré algunas voy a quitar unas dos o tres vamos a quitarlas con la cóncava para que quede un corte más o menos cuando cicatrice que no se vea tan abultado vamos a tratar de limpiar bien en el corte que hicimos para que tenga una buena cicatrización en algunas ocasiones yo uso la canela como para que no agarre algún tipo de hongos o algo cicatrice bonito aquí estoy quitando otra y así sucesivamente vamos a ir buscando alguna herramienta que esté mal posicionado para ir repitando y le dando una bonita forma a la planta si pueden ver vamos a quitar varias ramas para que se vaya viendo un poquito más despejado el arbolito sólo con las ramas necesarias en esta ocasión no lo voy a alambrar porque pienso que ya tiene un bonito diseño sólo voy a lo que voy a hacer es limpiarlo quitarle ramas hojas y ponerlo en una maceta voy a despejado para limpiar su ramas y que se vea más que sean más detallada la ramas la ramificación si pueden ver aquí le quité muchas hojas aquí ya le quité más le he dejado prácticamente las las de arriba a todas las interiores que pues prácticamente no no se ve bien se las quite aquí ya le estoy quitando la tierra no le voy a quitar demasiado ni lo voy a quitar bueno no le voy a quitar prácticamente toda la tierra porque no es tiempo de trasplante entonces le voy a dejar una buena porción de su tierra que traía y pues lo que hice ahí fue mixtear tierra aquí yo compro de la tierra especialmente para azaleas y gardenias que son tierras ácidas le mixteé un poquito de piedra o grava volcánica o arena de río puede ser también con eso me queda excelente aquí nomás le estoy aplicando un poquito de arena de río encima para que sea un poquito más estético aquí le puse un poco de musgo para cubrir un poco el poquito de tierra que quedó arriba entonces y por último pues como siempre la regadita una buena regada una regada para que no se vaya a poner triste y pues a ponerla en sombra una o dos semanas para que no se vaya a sentir y aquí las fotografías finales